Música Ahora, a mí no me preocupa el coronavirus, me preocupa la inseguridad, porque, ¿qué va a hacer la gente que no tiene dinero? Pues va a robar, van a vandalizar, y entonces, eso es lo que me preocupa. Ya hay tendas que están siendo saqueadas. Entonces, el problema a mí, que es lo que yo le decía a mis hijos, a ver, aunque ustedes se guarden, el problema es de que si pides comida, recuerda que vive el virus en el cartón, o sea, te vas a contaminar. Si te contaminas inmediatamente, es una neumonía lo que te da punto. O sea, te debes aislar inmediatamente. Yo he tenido problemas pulmonares y si no quieres ver a nadie, te quedas en tu casa encerrado, te aislas por completo hasta que te cures. Si no vas a contaminar a los demás, eso es una neumonía así de simple. El problema cuál es, en las casas como esté el país, una casa de interés social de 60 metros, de 40 metros, donde hay bien 7, 8 personas. Hay de 23 metros. Imagínate, ¿cómo lo vas a aislar? ¿De dónde lo vas a aislar? O sea, el problema es que esto le va a pegar a la gente más humilde y a la gente mayor. Hay una cosa que me pareció terrible, ya ves que el de Cuevo, Beckman y varias gentes que llegaron de esquiar, pues de repente tuvieron coronavirus, ¿no? Ya están en los hospitales, en un piso, en el ABC o en el Español, en un piso ahí atendiéndose. Y yo me pregunto, ¿y su servidumbre? Y la gente que trató con ellos, ya los vieron, ya los estudiaron, ya los están ayudando. Y si esa gente tiene coronavirus, ¿a dónde se va a ir? ¿Al ABC? ¿A la Hispania, donde yo toco un piso? O sea, estás hablando de algo muy complicado y todo el mundo se ha hecho que la Virgen le habla. ¡Gracias!